Cambias todas mis ideas, las miradas y una gota de una lágrima resbala y acaricia tu cara mientras que me dices la lluvia Son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos, incluso siento el canto de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a ti en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el amor El modo de llevarme las palabras de colores y sonidos que me cambian, el mundo que nunca dije en la final Son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos, incluso siento el perfume de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo ¡Suscríbete!